Tengo ofrecido un día Un milagro y una promesa al Señor Tengo ofrecido un milagro y una promesa al Señor Que te olvides del capricho, mujer bonita y retor de nuestro amor Que te olvides del capricho, mujer bonita y retor de nuestro amor El retrato que me diste está en mi pecho guardado Soñando con tu hermosura siento tu voz a mi lado Un amor que se ha querido es difícil olvidarlo No tengas el cuar conmigo ni te olvides del pasado Sabes que mi corazón en el aire lo has dejado Pero el beso que me diste está en mi pecho grabado No tengas el cuar conmigo ni te olvides del pasado Estoy más que convencido Que en el amor hay error Estoy más que convencido Que en el amor hay error Porque al tener tu desprecio, mujer bonita, eso me causa un dolor Cuando los seres se quieren en vida son separados Nunca se borra el recuerdo y siempre sigue el guayabo Tú debes de comprender que con ternura te amo Yo sé que sufres también por el amor que has dejado Mi cariño para ti todavía lo he conservado Si retorna nuestro amor seré feliz a tu lado No tengas el cuar conmigo ni te olvides del pasado No tengas el cuar conmigo ni te olvides del pasado No tengas el cuar conmigo ni te olvides del pasado